Buenas, os doy un bien de nuevo a la choza digital. En el vídeo de hoy os enseñaré cómo pasar al control manual un dispositivo que normalmente controlamos de forma automática y todo sin ni siquiera entrar al Home Assistant. Seguro que muchos de vosotros tenéis diferentes dispositivos que se controlan de forma totalmente automática usando Home Assistant y en la mayoría de las ocasiones esto funciona perfectamente. Sin embargo, puede haber determinados casos donde este control automático resulte más bien molesto. Por ejemplo, si tenemos una luz que se entiende y se apaga usando un sensor de movimiento es posible que en determinadas ocasiones queremos que la luz esté encendida permanentemente independientemente de si hay movimiento o no y evitar esta haciendo el oaaah, cada vez que se apaga. Otro ejemplo puede ser un termo eléctrico el cual podemos tener controlado con un horario específico. Sin embargo, en determinadas ocasiones podemos querer que el termo esté encendido durante todo el día y que no se apague cuando llegue la hora de apagarse. Ante esta situación suele haber dos comportamientos. El primero suele ser pelearte constantemente con la automatización para mantener el dispositivo en el estado que tú quieres. La otra opción suele ser de entrar en conasistas y desactivar la automatización que lo controla, que además de ser un poco de coñazo, también conlleva que al día siguiente, cuando estés en la ducha y te caiga el agua fría como el tímpano por la espalda, te des cuenta de que no has vuelto a activar la automatización para que se encienda por la mañana. Lógicamente ambas opciones no son aceptables y por ello yo traigo una solución alternativa, apagar y encender las automatizaciones de forma automática. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con más automatizaciones. El concepto es relativamente simple, cuando encendemos un dispositivo de forma manual se va a desactivar la automatización que lo controla, cuando apaguemos dicho dispositivo se volverá a activar la automatización. Sin embargo hay un problema, volvemos al ejemplo de la luz, cuando se detecte un movimiento se encenderá la luz, al encenderse la luz se va a apagar la automatización, por tanto se va a quedar ahí encendida hasta que nosotros volvamos a apagar la luz, y esto no es lo que queremos, es por ello que debemos detectar si la luz se ha encendido de forma manual o de forma automática, y aquí es donde entra el truco. Y aquí podemos ver que tengo ya una configuración básica de un sensor de movimiento que controla una luz, cuando activo el sensor de movimiento se enciende la luz, cuando se desactiva se apaga, esto lo hace esta automatización, si yo la apago y activo el sensor de movimiento pues no hace nada, lo que debemos hacer es encender o apagar esta automatización de forma automática, para ello debemos determinar si la luz la hemos encendido a través de la automatización o la hemos encendido manualmente, funcionará tanto si lo encendemos y apagamos desde el propio Home Assistant, como si lo hacemos desde los botones físicos del dispositivo, el primer paso es detectar como se ha encendido ese dispositivo, si ha sido de forma automática o de forma manual, para ello vamos a configuración, automatizaciones y escenas, y creamos una nueva, añadimos un disparador, buscamos estado, seleccionamos el flexo, indicamos que es cuando pase a encendido, y guardamos, con esto es suficiente, ahora lo que haremos es ver las diferencias cuando se enciende de forma automática a cuando lo hace de forma manual, he cambiado un poco la distribución para que se vea más claro y vamos a fijarnos en las trazas, primero lo voy a encender usando el dispositivo, viendo la luz vemos que se dispara y vamos a ir a trazas, en trazas vamos a ir a variables modificadas, aquí tenemos el trigger, el disparador y podemos ver toda la información, lo que nos interesa es cuando cambia al nuevo estado y dentro del nuevo estado tenemos el contexto y aquí podemos ver que hay tres valores, el ID, el padre y el usuario, en este caso el ID no nos interesa, el padre determinará si ha sido encendida por una automatización o un script y el usuario indica la persona que lo ha encendido o apagado, como lo he hecho desde el dispositivo físico pues no lo sabe, si ahora lo enciendo y lo apago desde la propia interfaz, me vuelvo a trazas, compruebo la última traza, vamos a variables modificadas y en este caso me aparece el ID del usuario, que este chorretaco indica que soy yo y el padre no aparece como nulo puesto que no ha sido de forma automática, repetimos el proceso y lo vamos a encender usando el sensor de movimiento, volvemos a trazas, variables modificadas y aquí podemos ver que el padre ya tiene un ID indicando que ha sido encendida mediante una automatización, gracias al ID del padre podremos saber si nuestra luz se ha encendido de forma manual o de forma automática y desactivar o no la automatización, volvemos a la automatización y vamos a añadir una condición, buscamos plantilla y escribimos doble llave, trigger, to state, context, parent ID, igual, igual, none, aunque en el otro lado pone null, nosotros aquí debemos poner none, de esta forma cuando el padre sea nulo quiere decir que lo hemos encendido nosotros de forma manual o bien desde la interfaz de desactivar la otra automatización, pues añadimos una acción, buscamos automatizaciones, apagar, elegimos la entidad, encender con luz de movimiento y con esto la tenemos apagada pero claro en algún momento hay que volver a encenderla, en este caso lo haremos cuando la luz se vuelva a apagar, para ello añadimos una nueva acción, buscamos esperar disparador y añadimos el disparador que será estado, buscamos flexo y que pase a apagado, cuando se apague el flexo seguirá avanzando, añadimos una nueva acción, automatizaciones y seleccionamos encender, elegimos y encendemos luz de movimiento, pulsamos en guardar y ya lo tenemos, bien, resumamos lo que hemos hecho, tenemos un flexo que cuando pasa encendido comprobamos si lo ha hecho de forma manual, para ello tiene que ser padre nulo, en ese caso quiere decir que lo hemos encendido nosotros de forma manual o bien desde el dispositivo o bien desde el propio phone asista, en ese caso apagamos la automatización para que no lo controle el sensor de movimiento y esperamos hasta que el flexo se haya apagado de forma manual y en ese momento volvemos a encender la automatización para que el sensor de movimiento siga controlándolo, bien, vamos a probar que funciona, tenemos aquí el flexo, lo encendemos con el sensor de movimiento, se enciende y se apaga, todo de forma correcta y ahora vamos a encenderlo de forma manual, como veis se apaga la automatización del sensor de movimiento y ya da igual el sensor de movimiento, lo apague y no encienda, la luz sigue encendida y cuando la apague se encenderá de nuevo la automatización, bien, con esto ya tenemos resuelto el problema en el mundo de la piruleta que bien, soy un hombre mágico del país feliz de la casa de gominola de la calle de la piruleta si bien parece que todo funciona de forma correcta, existen dos problemas, el primer problema es que si no apagamos el dispositivo de forma manual no se va a volver a activar la automatización y esto es bastante posible que no pase, ya que este dispositivo se controla de forma automática normalmente y no nos vamos a guardar de apagarlo sinceramente pero se resuelve muy fácil, para solucionar este problema debemos ir a la espera del desencadenante y poner algún tipo de tiempo máximo, por ejemplo 5 horas y además apagar nuestra luz puesto que no la hemos podido dejar encendida, añadimos nueva acción, luz, apagar, elegimos la entidad y buscamos el flexo de esta forma si se queda encendida durante más de 5 horas, que no debería ser normal, igualmente saltará este límite de tiempo, ojo, hay que dejar activado esta línea se volverá a encender el control manual y se apagará el flexo, ya podéis ajustar vosotros 5 horas, 10 horas, según lo que queráis ahora para el ejemplo lo voy a poner en 5 segundos, para que lo veáis rápido y guardo vuelvo a resumen y ahora cuando encienda la luz de forma manual se va a apagar y a los 5 segundos se va a volver a activar y como veis funciona correctamente el segundo problema, que si bien bastante raro que pase, puede pasar es que si nuestro Phone Assistant se reinicia mientras está la automatización apagada se va a quedar apagada sin embargo, igual que antes, esto es bastante fácil de eso aumentar para solucionar el último problema deberemos crear otra automatización la cual se va a ocupar de encender cualquier posible automatización que hubiese quedado apagada para ello, vamos a configuración, automatizaciones y escenas creamos una y añadimos un disparador, buscamos un Assistant e indicamos que se ejecute en el arranque y en acciones, añadir acción automatizaciones, encender elegimos la entidad y activamos encender luz por movimiento el problema es que si tenemos muchas automatizaciones que vamos a estar apagando y encendiendo pues tendremos que estar añadiendo aquí todo el rato y es bastante engorroso así que os propongo una opción cerramos aquí vamos a crear una etiqueta activamos modo edición seleccionamos todas las automatizaciones que tuviésemos y añadimos una etiqueta y la vamos a llamar recuperar automatización como aquí el robot y pulsamos en real de esta forma sabemos que todas las que estén marcadas se van a activar cuando se reinicie con Assistant ahora vamos a recuperar automatizaciones y en encender seleccionamos etiqueta recuperar automatización y pulsamos en guardar de esta forma cuando se inicie con Assistant cualquier automatización que tenga esta etiqueta se va a activar sin necesidad de estar modificando continuamente esta automatización como veis gracias a este truco podremos desactivar determinadas automatizaciones que en determinados casos pueden ser muy molestos sin necesidad de entrar al iPhone Assistant lo cual puede ser muy útil para cuando hay determinados miembros de la familia que no se llevan especialmente bien con esta tecnología y al final lo único que quiere es tener la puñetera luz encendida durante un par de horas que no es tan difícil espero que os haya gustado el vídeo que os sea de utilidad y nos vemos en el siguiente